El ave que ayer voló Presagiando tu partida Era gaviota perdida Tuvo perdido es tu amor El ave que ayer voló Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue En la salida del mismo sol La frutica de más dulzor El jardín de mi florecer Tu amor que fue El agüita de mi calor Hay el azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutica de más dulzor El jardín de mi florecer El ave que ayer voló El ave que ayer voló Lamentando de su herida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Como perdido es tu amor Tu amor que fue El agüita de mi calor Hay el azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutica de más dulzor El jardín de mi florecer Y la palma para arriba Todo el mundo del río Arriba, arriba, arriba Todo el mundo para arriba Que esto hay que gozarlo Levántese eso haciendo ¡Vamos! 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 El agüita de mi calor Y del dolor Mi consuelo No puede ser No sé qué hacer Vivir sin ella No puedo ¡Vamos! ¡Vamos! El agüita de mi calor Y del dolor Mi consuelo Solo nadando por el mundo Te juro mi amor Que sin ti no puedo El agüita de mi calor Y del dolor Mi consuelo Se fue sin decir adiós Aumentando el desconsuelo El agüita de mi calor Y del dolor Mi consuelo Tu sabes que le dije Que me iba a vivir pa' Miami Pero por ella señores Me quedo El agüita de mi calor Y del dolor Y del dolor Mi consuelo El agüita de mi calor Y del dolor Y del dolor Mi consuelo Y del dolor Y del dolor Y del dolor Y del dolor Mi consuelo No vamos No vamos No vamos No vamos Señores El agüita de mi amor Y del dolor 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 Que viva Venezuela Aplausos para Irving Aplausos para el Pollo Urito Muchísimas gracias